La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias! 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 Morará bajo la sombra, de lo hipotente Dios. Dile al Señor, esperas a mí, casillo mío, mi Dios en ti confiaré. Dile al Señor, esperas a mí, casillo mío, mi Dios en ti confiaré. Dile al Señor, esperas a mí, casillo mío, mi Dios en ti confiaré. Morará bajo la sombra, de lo hipotente Dios. ¿Cuántos quieren un rey? Morará bajo la sombra, de lo hipotente Dios. Morará bajo la sombra, de lo hipotente Dios. Dios te interesa la sombra, de lo hipotente Dios. Mi Señor, el poderoso es Grande, excelso, siempre victorioso Mi Jesús, Rey de Reyes es Coronado de victoria Resucitado poderoso es Yo soy su hijo, eres mi Señor Mi Señor, Rey de Reyes es Mi Señor, ser gran Rey de Reyes Mi Señor, mi Señor, el poderoso es Grande, excelso, siempre victorioso Mi Señor, el Rey de Reyes es Mi Señor, ser gran Rey de Reyes Mi Señor, poderoso es Grande, excelso, siempre victorioso Mi Jesús, Rey de Reyes es Oh, coronado de victoria Resucitado poderoso es Yo soy su hijo, eres mi Señor Mi Señor, el Rey de Reyes es Mi Jesús, mi Jesús, el Rey de Reyes es Mi Señor, ser gran Rey, mi Señor, el Rey de Reyes es Mi Jesús, mi Señor, el Rey de Reyes es Mi Señor, el Rey de Reyes es Vengo ante ti Señor, vengo a lavar tu nombre Vengo ante ti Señor, vengo a lavar tu nombre Porque tú eres Señor, digno de toda honra A lavar tu nombre, a lavar tu nombre Aleluya, al Señor, Señor Aleluya, que nos salvó Aleluya, al Señor Aleluya, que nos salvó Digno eres Señor, digno de abrir los sellos Pues con tu sangre nos has dado la victoria Sobre el pecado, cuya es la gloria y alabanza y alabanza Aleluya al Señor, Señor Aleluya Él está de voz Aleluya 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 Jesús Aleluya Él está de voz Él está de voz Él está de voz La gloria pertenece al Señor Digno Él está de voz 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 Y alabanza, y alabanza, aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya al Señor. Aleluya al Señor, 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 ale ¡Aleluya! ¡Al Señor! ¡Aleluya! ¡Que me salvó! ¡Aleluya! ¡Al Señor! ¡Aleluya! ¡Al Señor! ¡Aleluya! ¡Que me salvó! ¡Aleluya! 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 Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. ¡Aleluya! Señor, yo quiero entrar a tu santuario. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Seré Señor Jesús, quiero estar en tu santidad, dame de tu inmensa paz, sólo quiero ser, sólo quiero ser, sólo quiero hacer. Tu voluntad, una vez más, canta conmigo. Toma me, seré Señor Jesús, quiero estar en tu santidad, dame de tu inmensa paz, dame de tu inmensa paz, sólo quiero ser, sólo quiero hacer tu voluntad. Adorar en tu presencia, en espíritu y en verdad, entregar a ti mi vida, y que seas el rey en mí, sólo quiero hacer. Sólo quiero hacer, sólo quiero hacer, sólo quiero hacer, sólo quiero hacer tu voluntad. Tómame, tómame Señor Jesús, quiero estar en tu santidad. Tómame, tómame Señor Jesús, quiero estar en tu santidad, dame de tu inmensa paz, sólo quiero ser, sólo quiero hacer tu voluntad. Adorar en tu presencia, adorar en tu presencia, en espíritu y en verdad, entregar a ti mi vida, y que seas el rey en mí. Solo quiero hacer, sólo quiero hacer, sólo quiero hacer, sólo quiero hacer tu voluntad. Señor, sólo quiero hacer, sólo quiero hacer, sólo quiero hacer tu voluntad. Señor, sólo quiero hacer tu voluntad. Sí, Señor. pedirности a todos los farmos. Gracias por ver el video 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 Todos juntos Venimos ante ti Venimos Señor Postrados Jesús Te adoramos Venimos ante ti Venimos Señor Postrados Jesús Te adoramos Ponemos Ponemos Tu eres el Señor principio Te adoramos Te adoramos Gloria, honra y honor Tu reina Tu reina soy En nuestro corazón Venimos 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 Señor Señor Postrados Jesús Te adoramos Venimos Venimos En nuestro corazón En nuestro corazón En ti Tu eres el Señor principio y fin Te adoramos Venimos Vamos cruzamos Damos La gloria, honra y honor Tu reina soy Tu reina es hoy en nuestro corazón 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 Señor Jesús, Tú eres el Cristo El Hijo de Dios viviente Y nos has comprado con Tu sangre preciosa Jesús, Hijo de Dios Eres Jesús, el único digno de recibir Gloria y poder Gloria y poder Sobre la tierra Por Tu voluntad Todo fue creado Recibe Señor Gloria, honra y poder Gloria, honra y poder Canta conmigo al Señor Jesús Jesús Hijo de Dios Él es Jesús Él es Jesús El único digno de recibir Gloria y poder Gloria, honra y poder Gloria, honra y poder Sobre la tierra Por Tu voluntad Todo fue creado Señor, sirve Señor Gloria, honra y poder 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 Señor, Señor Señor Jesús Desde que vimos descender Tu gloria Sobre nuestras vidas Así como Moisés en el monte Hemos sido transformados Y nunca seremos iguales Y nunca seremos iguales Tu gloria, oh Dios Tu gloria, oh Dios Tu gloria, oh Dios Me transformó Tu gloria, oh Dios Tu gloria, oh Dios Me ha cambiado Tu gloria, Señor Tu gloria, oh Dios 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 Gloria, oh Dios Tu gloria, oh Dios Tu gloria, oh Dios Tu gloria, oh Dios Me ha cambiado Me ha cambiado ¿Qué cambió? Tu gloria, oh Dios Cambió mi corazón Tu gloria, oh Dios Tu gloria, oh Dios Tu gloria, oh Dios Vive en mí, nunca, Señor, seré viva. ¡Gloria, Señor, cambió mi corazón! ¡Gloria, Señor, me cambió! ¡Gloria, Señor, libre de mí! ¡Gloria, Señor, nunca, Señor, seré viva. ¡Gloria, Señor, me cambió! 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 ¡Gloria, Señor, me cambió!